Un hermoso acto en la ciudad de Alderete, en este espacio político que conduce Aldo Salomón, Graciela Gutiérrez, esta gran legisladora, no hay duda que después de haber visto esta multitud, el resultado que hemos tenido en agosto no solo lo vamos a consolidar, sino que vamos a tener un resultado mucho más importante, no solo en Alderete, no solo en el este tucumano, sino también a nivel provincial. Yo quiero agradecer públicamente a todos los vecinos de Alderete, a todos los vecinos que han venido de otras jurisdicciones para acompañar a Aldo, para acompañar a Graciela y acompañarnos a los candidatos del Frente Justicialista por Tucumán. Creo que con la presencia de la gente masiva hoy, más de 5.000 almas en este polideportivo, significa que estamos por el buen camino y le damos un mensaje tranquilizador a nuestros candidatos, Ovaldo Jaldo y nosotros, los alderetenses, vamos a apoyar a la lista del partido justicialista representada por Ovaldo Jaldo, por Gladys Medina, para que el día 22 de octubre ganemos contundentemente acá en Alderete. Ustedes saben de que se va a debatir un proyecto de país que queremos, porque la verdad es que el presidente Macri ningunea a Tucumán y nosotros no lo vamos a permitir. Es por eso que nuestro gobernador puso a los mejores hombres, a las mejores mujeres, en esta lista y Alderete lo está apoyando. Y nosotros sabemos que también tiene mucha esperanza con nosotros, tiene mucha esperanza que vamos al Congreso Nacional a defender los intereses de la provincia de Tucumán, a defender las obras, a defender los recursos, a defender los programas sociales que vengan a la provincia de Tucumán y no se queden en Capital Federal, que no se queden en la provincia de Buenos Aires. Y eso lo vamos a hacer el 22 de octubre cuando el Frente Justicialista en la provincia de Tucumán vuelva a tener un triunfo contundente.